Hola a todos y bienvenidos a este canal, al canal de The Zam. Hoy os traigo esta película porque vi en el correo electrónico que, bueno, había gente preguntándome si había visto Viuda Negra y la verdad es que la vi en los cines y cuando me gustó, pues me la he comprado. Quiero deciros que antes de hacer el unboxing y review sobre esta caja, pues que echéis un vistazo a la descripción del vídeo porque he dejado vídeos relacionados sobre, por ejemplo, ahí se mostraba esta caja en la que yo hablaba sobre las distintas películas de Marvel y según su carácter o según su caja, cuál deberíamos comprar y cuáles no para que no nos timen. Bien, pues esta la recomiendo comprar en Blu-ray, ¿vale? Y os quiero decir que hagáis caso ahí arriba porque aparecen tarjetas. Dicho esto, ¿qué me parece Viuda Negra? Me parece una gran película que teníamos que tener los fanáticos de Marvel por la sencilla razón de que no solo vemos aquí a Viuda Negra, Scarlett Johansson, sino que aparece su hermana que se convierte más o menos en protagonista en esta película y digamos que esta película hace que Viuda Negra tenga un maravilloso final. No voy a destripar la película ni hablar de cómo acaba, pero digamos que el final que se le dio en Endgame pues a Tony Stark no se le dio a Viuda Negra, de forma que Viuda Negra pues cuando llega su último respiro, cuando llega su adiós, pues no se despiden de ella, no la hacen funeral, no la hacen nada. ¿Qué nos encontramos en esta película? Lo que encontramos en esta película es que no nos hace temas de futuro ni muchísimo menos. Pues cuenta la Viuda Negra desde su niñez, luego hay un parón que sería cuando ella acaba pues con los Vengadores, participando con ellos, y después de los Vengadores, pues lo que pasa después de Endgame. Así que es una peli que recomiendo. Voy a abrirla. Esta es la carátula del disco. Esta es la versión DVD, la versión Blu-ray. Y la versión que la caja es metálica en vez de esta, que es la caja de plástico. ¿Cuál os recomiendo? Os recomiendo esta. ¿Por qué? Porque la caja metálica es lo único que cambia en comparación a esta edición. ¿Por qué digo esto? Porque he mirado los extras, se me cae la cámara, he mirado los extras y este disco es exactamente el mismo que encontramos en la caja metálica. No hablo solamente, como podemos ver, de la estética. Es idéntico, ¿vale? La misma fotografía. Pero es que, además de eso, aquí que podemos ver, pues los extras que trae, son exactamente los mismos, ¿vale? Vemos ahí que pone las hermanas se reconcilian entre los extras. Adán lo grande y yo no lo hagas. Veremos las tomas falsas, las escenas eliminadas. Bueno, persecuciones, peleas, en fin, un poco la vida de viuda negra. Veremos, pues, lo que sufre Scarlett Johansson. Y no solamente Scarlett Johansson, sino todas las que se convierten en viudas negras sin querer ellas. Este Blu-ray, pues, podemos ver que es de alta definición, ¿vale? Ahí se puede ver, a 1080, 16x9, y bueno, los distintos idiomas que nos encontramos en esta película. Partimos de español, italiano, checo, polaco e inglés, codificado para sordos. Si queréis que haga también una reacción sobre lo que me pareció esta película cuando viene al cine, la tengo aquí, las películas que ir a ver al cine, ¿vale? Pues os diré que entre todas estas películas, si queréis que yo reaccione, pues bueno, tengo desde lo que me pareció una joven prometedora, que la verdad os la recomiendo en el alma, El Escuadrón Suicida, no hice comentarios sobre esta película. Os diré, si no sois aprensivos con la sangre y no tenéis problemas en ver en algún momento algún cuerpo desmembrado, pues podéis verla, está entretenida. Si queréis que haga un comentario de ella, pues la haré. Sanchi, Sanchi ya la he visto, he hecho un comentario en YouTube, así que en la descripción de este vídeo lo tenéis y podéis verlo. Con Cry Macho ocurre exactamente lo mismo. Y luego, bueno, pues tengo aquí lo que sería El Último Duelo y por supuestísimo Viuda Negra. Así que si alguien quiere que le diga lo que me pareció la película, pues lo haré. Os he dejado en la descripción de este vídeo el enlace por si queréis comprarla, ¿vale? En Amazon es el enlace que os he dejado, que ahora mismo está de oferta. Y si os ha gustado, pues dale like al vídeo. Para estar al tanto de las últimas noticias que os traiga, suscribiros a este canal y también podéis escribir en los comentarios lo que os ha parecido y cualquier película que queráis ver o que estéis interesados, podéis decirme que la queréis ver o qué es lo que opino de ella y os lo comentaré y os diré si os la recomiendo o no. En cuanto a Viuda Negra, ya os digo que recomiendo esta versión. La caja metálica no es esta la carátula, es lo que cambia, pero los extras son los mismos. Aquí vemos el lateral y ese es pues el número de referencia de esta película. A ver si puedo enfocar. Creo que se ve más o menos. ¿Vale? 40070005 Esos son los números. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!